Donald Trump Jr., hijo del presidente de EU, Rutgers, Donald Trump Jr., dijo que cualquier referencia a que su familia se está beneficiando de la estancia de su padre, Donald Trump, en la Casa Blanca es un «sinsentido». El hijo mayor del presidente estadounidense participa en una publicitada visita a India para promover acuerdos inmobiliarios que llevan el apellido familiar. El empresario llegó a India el martes para reunirse con promotores y compradores de viviendas de lujo de marca Trump en el país, elevando las implicaciones éticas de utilizar el apellido del dirigente para promover iniciativas empresariales en el plano internacional. Pero Trump Jr. dijo a una televisora India que su familia está perdiendo oportunidades empresariales porque su padre se comprometió a no forjar nuevos acuerdos de negocios en el extranjero mientras ocupe la presidencia. Los proyectos que Trump Jr. está promocionando en India comenzaron antes de la llegada de su padre a la Casa Blanca, con información de APRMT Donald Trump Donald Trump Jr. Estados Unidos, India. Y llama Argentina. Y. y.